Guau. Arianna, ¿qué sentiste al ver a Cobra a Miguel en la pantalla? A los actores, ¿no? ¿Soy solamente yo que es mi cuñeco? Creo que sí, te lo traduzco yo. Perdona, Miguel Ángel, ¿puedo repetir la pregunta? Claro. Arianna, ¿qué sentiste al ver a los personajes y actores por la vida de la pantalla? Bueno, fue una experiencia maravillosa, obviamente, al verlos. Y al principio un poquito de shock, un poquito de qué es esto, o sea, poco a poco, pero ya después de verdad que fue genial. No tengo otra palabra para describirlo. ¿Eres además la guionista de las películas de la película? No. Arianna, el guionista es Eduard Sola, el arquitecto de la adaptación de la novela, de papel a guión. Arianna supervisó la escritura. El guionista de la película fue Eduard Sola, que es el que se encargó de la adaptación del papel de la novela al papel de guión. Arianna estuvo como supervisora de la adaptación. Y Arianna, ¿qué sentiste en este libro? Bueno, la verdad es que el trabajo duro lo hizo Eduard Sola, que es el guionista, porque él fue el que tuvo que comprimir toda esa información de 500 páginas en hacerle una película de dos horas, tres horas. La verdad es que la magia, ese es su crédito de él. Yo solamente cumplí mi rol de ver ahí que, pues, en qué es lo que yo podía ayudar, en cómo podía mejorar las cosas, o si había cosas que si le dábamos un pequeño cambiecito, se ponía mejor o peor, o bueno, ahí vamos construyendo el proyecto todos juntos. De verdad que fue mucha colaboración entre Eduard, pues, Marzal y yo. Creo que tú mismo lo has dicho. Ese amor imposible, ese amor imposible, yo creo que hacía trayendo muchísima gente porque creo que todos hemos pasado por ese enamoramiento, ese crush, ese alguien que nos gustaba mucho y no funcionó o no se dio. Entonces, creo que es esa y también mucho los personajes, porque la gente se puede sentir muy identificada con los personajes, sobre todo con Raquel, que a veces cometemos errores, a veces hacemos esto y vamos hacia adelante como ella siempre. Entonces, creo que esa es la parte principal de que atrae a tanta gente. Bueno, yo creo que en eso de comentar errores, creo que Ari dio en el clavo y creo que es algo que hace que el personaje de Raquel sea tan fascinante, porque no solamente es muy activa, sino que la pobre es quien no da pie con bola y siempre se equivoca y es capaz de dar giros de 180 grados con una habilidad que solo un adolescente es capaz de hacerlo. Y creo que eso es algo que es muy particular de una época de juventud en la que las cosas se viven con una intensidad tremenda y en las que los errores parece que se paguen con la vida. Pero en verdad, se les puede dar la vuelta y cambiar el color de todo eso. Marcelo, ¿qué te atrajo de esta historia para decir? A mí me encantó Raquel. Yo me enamoré de ella desde el comienzo. Desde su conversación con Apolo al principio de la novela hasta su enfado con que de repente descubriera que no era ella la que sabía más del vecino, sino que de repente el vecino quizás sabía más de ella de lo que ella misma se pensaba. Hay algo en esa dinámica que me gustó mucho y sobre todo el hecho de que no fuera un rol de heroína que es capaz de transformarse con tal de agradar al chico, sino que básicamente el trabajo difícil se lo puso a él. Eso me ha encantado desde el comienzo. También, ¿cómo fue ese proceso de elección de los actores? Porque una pareja tan potente que tiene esa historia, tenía que tener muchísima química. Pues mira, pues básicamente ese fue el objetivo, encontrar esa química. Y sabíamos que a pesar de ser jóvenes, nos encontramos con gente con muchísimo talento. Y también sabíamos que más allá del talento lo importante era que hubiese algo especial entre Álex y Raquel, con lo que nos dimos cuenta que juntando a nuestros finalistas era la forma de encontrar esa pareja de protagonistas. Y cuando encontramos a Julia y a Clara, básicamente no había comparación con ninguna otra pareja de las que probamos. Así que fue muy fácil elegir al final. Ayer, a partir de Blesa, ahí fue, vamos, maravilloso. Sí, sí, de verdad, que la química fue desde el principio. Yo estaba comentando esta anécdota antes de que en la primera audición, Julio ni siquiera había encendido el cigarro. Y yo no me había dado cuenta de lo, de la química y de lo bien que fluía la escena entre ellos dos, que Julio se estaba fumando un cigarro apagado. Y yo me lo creí porque estaba tan metida, él estaba tan metido en el personaje, Clara tan metida, que yo, Dios mío, o sea, en el momento que me di cuenta, dije, son perfectos. Qué maravilloso. Después, esta es la primera parte de una trilogía, que no se me ha imaginado. ¿Veis posibilidad de continuar esa historia en Netflix? Bueno, yo creo que esta es la primera película y la respuesta de ella la que dé en pie o eco a una posible continuidad. ¿No, Ari? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Yo siempre le digo a los lectores, a los que vayan a ver la película, que si quieren segunda y tercera parte, pues tienen que verla, recomendarla, pasársela a todo el mundo. Claro, que haya conversación. Eso es. Después, esta película tiene escenas últimas en muchos ámbitos. Costó mucho rodarla en pandemia, porque realmente tú la ves y dices, ¿dónde está la pandemia? Cierto es. No, y es verdad que la pandemia estaba fuera de la burbuja en la que estábamos metidos el equipo de la película. Sí que se hizo todo el rodaje y toda la preparación muy inconscientes de la situación en la que estábamos viviendo y vivíamos casi un poco aislados del resto del mundo, con lo que al final pues también eso hizo que se estrechara un poco más incluso el vínculo entre los actores y el equipo para que realmente estuviéramos ahí aunando el proyecto para que tirase hacia adelante. Pero vamos, sin duda la pandemia era como el enemigo que estaba fuera del territorio y del rodaje, que lo veíamos que estaba ahí, pero procurábamos no salir ni entrar de esa burbuja. Después hay un aspecto que me parece interesante que es cómo los padres son capaces de marcar a los hijos, que forman muy fuerte las pautas de comportamiento incluso, es un reflejo también real de, vamos, lo que puede ver verse e incluye en las relaciones también. A mí me parece curioso que al final, por mucho que uno luche contra ello, te invito a ver qué opinas de esto de Ari, aunque uno lucha por no parecerse a sus padres, al final eso acaba calando y por mucho que lo quieras evitar o lo odies o lo repudies, pues formas parte de esa misma piel y creo que por mal que despese, sobre todo la familia de los Hidalgo pecan un poco de eso. Sí, sobre todo, bueno, sobre todo con Ares, creo que siempre solemos imitar mucho, aunque no nos damos cuenta, siempre el adolescente es como que no, yo voy a ser diferente a mis padres, o sea, yo el rebelde, siempre tiene esa actitud, pero de alguna manera siempre terminamos como que esas conductas como de manera inconsciente se nos van como transmitiendo y terminamos actuando de cierta forma parecida a la de nuestros padres y empezamos a creer lo que ellos creen. O sea, empezamos a establecer estas creencias, estas bases de acuerdo a lo que ellos piensan y pues a veces ni siquiera nos damos cuenta porque es como algo que pasa completamente subconsciente. Y ahí está lo trágico, ¿no? De que uno es víctima de su propia historia, ¿no? Más a la Ariana, se me acaba el tiempo, muchísimas gracias. Miguel Ángel. Un placer. Un placer. Sí, Miguel Ángel, si quieres tienes otros dos minutitos para hacer una pregunta por los problemas técnicos que hemos tenido al inicio. Ok, nos dan dos minutos más de entrevista, Dari. Pues una última pregunta. La película, como el libro, tiene escenas íntimas muy fuertes. Tengo entendido que la película o un coach de intimidad valoráis la importancia de que haya un profesional para hacer este tipo de escenas. Absolutamente. Y es curioso, porque una vez utilizas un coordinador de intimidad como Miriam, en el caso que utilizamos en Ventana, yo creo que te das cuenta de lo importante que es esa figura y, sobre todo, que ahora está como tan en boga hablar de esta intimidad adolescente. Me parece una figura clave que debería, vamos, como convertirse en norma. Si a mí me preguntas. Sí, estoy totalmente. Porque siento que existe una tercera persona ahí mediando entre el director y los actores y que se asegure de que todo el mundo se sienta cómodo, de que todos estén bien. Entonces, de verdad que a mí me parece súper innovador y el equipo ha hecho un gran trabajo respecto a eso, respecto a incluir a esta personita ahí, de verdad. Gracias. Pues ahora sí ha acabado. Bueno, pues un placer. Barça, a la Diana, muchísimas gracias. Un gran placer. Igualmente. Un placer. Muchas gracias, chicos. Tenemos prevenida a la Diana, ¿no? Sí. Vamos, a la Diana está bien. ¿Qué tal? Vale.